Buenos Días ¡Gracias! Bueno, con un tema que es importante y que cabe en este momento, ¿verdad? Porque muchas veces nos dejamos llevar de las emociones, del consumismo y de todas esas conexiones que digo yo entre los cantos, las luces, incluso hasta sentimos el aire diferente, ¿verdad? Entonces, viene la Navidad, vienen muchas tradiciones, ¿verdad? A nivel de Nicaragua y nos emocionamos muchas veces. Pero tenemos que hacer como esa diferencia entre que es una persona, que es un comprador compulsivo, a una persona que muchas veces, pues tal vez por momento o por este tiempo, nos dejamos de llevar mucho y hacemos compras excesivas y que si muchas veces nos enjaranamos, que es muy diferente cuando es esa persona compulsiva. Las personas compulsivas generalmente son aquellas personas que por una necesidad o por una satisfacción inmediata, ¿verdad? O más que necesidad realmente, por una satisfacción inmediata, compran y compran y compran impulsivamente y por eso ya se le ve como una patología. Entonces, a diferencia, ¿verdad? De que muchas personas en este momento o en este tiempo lo hacen solo en esta temporada, pero no de forma compulsiva, sino de repente hay una promoción de dos por uno, de tres por uno y lo hago y lo invierto. Pero yo ya tenía como destinado gastar, digamos, en zapatos porque viene la promoción o viene el 24, el 31 o regalos. A diferencia de una persona, como te decía, de que tiene esa parte compulsiva, impulsiva, que no tiene control, que la pasa mal, porque realmente incluso está comprando, está con ansiedad y con el remordimiento. Y eso generalmente lo vemos desde las edades de los 18 años, pero donde mayores detonantes están entre los 20 y los 35 años, donde ya esa persona maneja efectivo, invierte, invierte, no tiene límite y está endeudado. Entonces, imagínate lo que le genera después de cierto tiempo. Y a veces no nos damos cuenta de muchas personas, porque la vemos también, ¿verdad? Pero tiene esa compulsión y sí necesita ayuda, que es nuestra diferencia. ¿Cómo se puede trabajar para evitar o ayudar a una persona que es un comprador compulsivo en base a las características que has mencionado? Y ayudarle a evitar que sea así, que vaya bajando. ¿Cómo se hace? Sí, es importante uno de que, uno dice, bueno, que reconozca a la persona, pero casi siempre las personas que tienen ese tipo de problema no lo hacen. Casi siempre las personas que están alrededor, ya sea el amigo, la pareja, la familia, traten de buscar ayuda, porque ese es un problema. Imagínate, es como el adicto a los juegos, pues, a diferencia de que esta persona compra por esa necesidad de sentir esa liberación de dopamina. Ya entiendes, de esa satisfacción inmediata en el momento. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a estas personas? Uno es de que, por ejemplo, si es mi pareja y yo le doy, por ejemplo, tarjetas, pues, limitarla y que lleve, por ejemplo, un monto perfecto, por ejemplo, una lista de lo que va a comprar. Y, este, ver, ¿necesitas comprar tantos zapatos? Por ejemplo, se han visto casos de personas que hasta 200, 300, 400 pares de zapatos tienen. Esto se lo dan los dos géneros, hombre y mujer, pero sobre todo en el caso más de las mujeres. Y muchos sociólogos en sus estudios dicen que esto tiene que ver también muchas veces con problemas de autoestima. Pero hay que ver también si esta parte de la compulsión de compra también tiene que ver con otros trastornos relacionados, a veces una depresión o a veces una ansiedad. Porque el problema de la parte de las personas compulsivas sí tiene que ver, por ejemplo, con problemas de control de impulso, con trastornos, pues. Ok. Cuando la persona empieza a tener este tipo de manifestaciones y comienza la familia, de su entorno, a ayudarle, puede tener mayores crisis. ¿Cómo se manifiesta esta crisis? ¿Qué puede dar a ser una persona así? Sí. Claro, es igual que en todas las adicciones, un poco, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Al haber ese periodo de abstinencia, las personas pueden darle, porque tiene que ver con una ansiedad, crisis, por ejemplo, ataque de asfixia, temblor en su cuerpo, no dormir, estar inquieto. O sea, todo lo que hace, por ejemplo, una persona adicta, pues en este caso, porque si eso le genera dopamina para sentirse satisfecho y sentirse, al no tenerlo, al no tener esa compra, o sea, le va a generar un impacto. Entonces, por eso muchas veces sí es tratado el psiquiatra con el psicólogo de la mano, pues. Eso es de que va farmacológicamente y a la vez con terapia. Así es, con terapia. Para ayudar. ¿Cuánto tiempo puede tardar una persona en cambiar este modo de vivir? Bueno, a veces, por ejemplo, tal vez en un año hay personas que lo hacen en un tiempo, así es, o a veces hay personas que necesitan mucho más tiempo, pues. Pero eso depende del apoyo que va a tener la familia, de estar cerca, de entender, de comprenderlo, que es una situación patológica, que necesita comprensión de la familia, porque puede recaer igual que cualquier otra adicción, ¿verdad? Y que se necesita ayuda. Pero sí, por ejemplo, también se explora, como te decía, si no hay otros trastornos asociados, porque se ha visto que con fármacos, por ejemplo, la persona mejora, digamos, en el nivel de compras, pues, o sea, mejora, disminuye. En este caso, pues, realmente, esas compras compulsivas que la hace, porque no es por el periodo. Correcto. O sea, lo hace constantemente. Lo hace todo en cualquier día, en cualquier momento del año. Así es, así es. Josefa, el tiempo siempre se nos va a dar rápido, nos quedan dos minutitos. En este aspecto, ¿cómo se hace para que la persona pueda inmediatamente se sustituir con otra actividad para que lo que sentía no lo sienta ya? Y eso lo haga por medio de otra actividad. Así es, lo que se hace generalmente es de que busque que hay otras alternativas para satisfacer, digamos, esa necesidad. Muchas veces, esa parte emocional y trabajar la parte, por ejemplo, cognitiva-conductual, que es el enfoque que generalmente se trabaja con estas personas. Cambiar ese pensamiento, porque lo que te genera esa ansiedad es de que yo necesito sus zapatos, aunque no lo necesites, porque tenés tal vez hasta 100 pares de zapatos, o 10 pares de zapatos, o 5 pares de zapatos, o cantidades de ropa. Porque generalmente, en el caso de las mujeres, tiene que ver con todos los accesorios. Y en el caso de los hombres, la tecnología, pues, entonces, ir como sustituyendo, digamos, otras actividades que también les generan placer, que no sean esas compras de manera compulsiva, realmente, sí. José, ¿cómo te pueden contactar en nuestro medio de televidentes? Porque esto sabemos que muchos pueden estar pasando, y como yo les decía, cara, vemos, o mejor dicho, imagen vemos, pero cartera no conocemos, y más en este aspecto, ¿cómo te pueden contactar? Así es, entonces, pueden llamar al teléfono, o WhatsApp también, al 888-41350, y en la página de Facebook, como Solares Psicólogos. Ok, entonces, Solares Psicólogos, le pueden escribir el número que aparecen en pantalla por medio de WhatsApp, para que usted pueda también tener una asesoría, una guía, y si usted está pasando por esto, usted tiene un familiar que sufre de esto, debe ser un comprador compulsivo, que lo va a llevar a la quiebra, pues, qué mejor que tenga asesoría de experto en la materia, como le está invitada, la psicóloga Josefa Solari. Gracias, Josefa, ¿viste? Un gusto. Feliz Navidad, feliz año nuevo, feliz todo. Verdad, igual se ve a cada una de las personas. Nos vamos, lo esperamos este día viernes, ocho en punto de la mañana, en Buenos Días, Nicaragua.